Y ahora me dice que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Y ahora me dice que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Atrévete a mirarme de frente Y decir ya no te quiero Atrévete a negar que entre todos Tus amores, tú el primero Atrévete a negar que esa noche Cuando la luna moría Borracha de pasión me juraste Que nunca me olvidaría Y ahora me dice que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Y ahora me dice que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Atrévete a decirme de frente Que te marchas de mi lado Atrévete a negar, es vida mía El amor que me has brindado Ayer dijiste no quiero verte Ni de noche, ni de día Y yo te contesté que no mientas Que me quieres todavía Y ahora me dice que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Y ahora me dice que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Y ahora me dice que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Y ahora me dice que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Y ahora me dice que no va, no va, no va